La familia Pérez se levantan a las cinco de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático, él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Construyendo Futuro, capítulo especial, lineamientos para la prestación del servicio de educación en el país. Hola y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial, Lineamientos para la Prestación del Servicio de Educación en el País. Bienvenidos. El Ministerio de Educación emitió los lineamientos para la educación en casa y presencialidad en alternancia con la implementación de prácticas de bioseguridad. Los lineamientos precisan las condiciones para la continuidad del estudio en casa, así como para la adopción en el momento oportuno, según el contexto de los territorios y de cada establecimiento educativo, de un proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas. El gobierno del presidente Iván Duque, en el marco de la emergencia causada por el COVID-19, avanza en la definición de los lineamientos para la prestación del servicio educativo a través de la continuidad del trabajo académico en casa y la adopción en el momento oportuno de un esquema de alternancia que permita el regreso gradual y progresivo a las aulas. La primera fase, como ustedes saben, es estudio en casa. En los lineamientos que los pueden encontrar en la página web del Ministerio se encuentran todos los detalles para acompañar a los maestros, uso y trabajo con apoyo de conectividad, radio y televisión, entrega de contenidos, contacto maestro como plataforma para acompañar a nuestros maestros en este proceso, el PTA, programa que acompaña todo el proceso de calidad de aprendizaje, al igual que toda la red de tutorías y la relación muy estrecha entre familia y escuela. El documento de lineamientos desarrolla las indicaciones dadas a través de las directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020 y detalla orientaciones al sector educativo oficial y no oficial. Pero además pueden encontrar los lineamientos las dos etapas restantes, si es cuando llegue el debido momento se den las condiciones en materia de salud, lo acuerden las entidades territoriales con la comunidad educativa, poder hacer un tránsito progresivo y gradual a una presencialidad con alternancia que permita combinar estas dos metodologías y contar con todas las prácticas que son los anexos de los lineamientos que garanticen el cuidado, el autocuidado y la distancia social. Los lineamientos explican las medidas de protección para los directivos docentes, maestros, personal administrativo y estudiantes, de acuerdo a factores de riesgos y brinda una guía de preparación y una implementación de medidas a considerar por los establecimientos educativos y las secretarías de educación. Los lineamientos hacen parte de un documento integral que contiene 12 anexos, los 12 anexos tienen información detallada que cobija preguntas frecuentes de la sociedad en general y de los padres de familia, cuáles son estos lineamientos, incluye alimentación escolar, transporte escolar, primera infancia, residencias escolares, pueblos indígenas, cómo reorganizar la escuela misma, cómo poder tener los protocolos también muy definidos para maestros, para administrativos y comunidad en general, claramente los asociados a medidas sanitarias, de bioseguridad, de distanciamiento y cuidado, al igual que todos los temas de evaluación y trabajo mancomunado familia-escuela. La construcción de este documento es el resultado de un trabajo mancomunado entre distintos actores. Para la elaboración de estos protocolos ha sido clave el Ministerio de Salud, obviamente por todo el conocimiento y por todas las medidas que tienen que definir de bioseguridad, de cuidado y las medidas sanitarias. Igualmente el ICBF, la Consejería para Niñez, Infancia y Adolescencia. Las semanas que vienen son determinantes y requieren de un importante trabajo en equipo. Y que cuenten los padres de familia con toda la tranquilidad de que así lo estamos haciendo y también, como lo mencioné, de escucha para entender las distintas particularidades y poder ser muy asertivos en la implementación de las mismas. Así, los niños de Colombia aguardan con paciencia el momento para volver al colegio, con la seguridad de que estarán protegidos. Recuerden que esto es paso a paso y debemos seguir muy cuidadosamente los lineamientos de prevención sanitaria, como ponerse el tapabocas, lavarse las manos, mantenerse a dos metros de distancia, pero estos son unos pequeños ejemplos. Con estos lineamientos, el gobierno del presidente Iván Duque reafirma su compromiso con el sector educativo y reitera la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos territoriales, las secretarías de educación, las secretarías de salud, las familias, las instituciones educativas y sus maestros para garantizar que la educación continúe llegando a todo el territorio nacional de manera oportuna y pertinente, bajo condiciones seguras y dando continuidad a los procesos de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Pero tranquilo, que tus amigos te estarán esperando. Todo depende del sector donde vivas y a medida de cómo se vaya dando la situación. Espero que les vaya muy bien y quédense en casa para criarse. Después de que el gobierno nacional fijara los lineamientos para educación en casa y presencialidad en alternancia, se avanza con reuniones con las autoridades territoriales para definir los protocolos para garantizar medidas de bioseguridad y, sobre todo, garantizar la salud de los niños, niñas y jóvenes del país. Las regiones avanzan de la mano del gobierno nacional para garantizar la prestación del servicio educativo a través del trabajo en casa y adelanta una planeación cuidadosa de un retorno gradual a las aulas bajo el esquema de alternancia. Desde el municipio de Itagüí, la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, las 24 instituciones educativas del sistema oficial de Itagüí, pues desde un inicio, en aquel marzo, venimos preparándonos y atendiendo a nuestros estudiantes para su trabajo en casa y desde la casa de nuestros maestros. En Pereira nos estamos preparando para el retorno progresivo, gradual y en alternancia a las aulas. Sabemos que no todas las instituciones educativas y que no toda la población escolar tendrá la posibilidad de retornar a la escuela. Por eso, mantendremos todos los medios que hemos puesto a disposición de la educación para continuar formando desde el hogar. Atendiendo a las condiciones que nos ha generado la pandemia y con la posibilidad de la alternancia próximamente, hemos venido trazando ya un plan de trabajo en nuestra institución que tiene que ver con todas las medidas que se deben tomar para este caso de la alternancia. Nosotros estamos trabajando hoy por hoy con el 100% de nuestros muchachos y en la alternancia ya tenemos nosotros ubicado todo el tema de calendario, de medidas y demás. Aquí hay que dar un parte de tranquilidad a nuestros padres de familia porque no son decisiones que se van a tomar arbitrariamente, son decisiones que tienen que ser concertadas y consensuadas fundamentalmente con ustedes, padres de familia. Estos lineamientos se nos convierten en una herramienta muy válida para que nosotros, como siempre lo hemos hecho, bajo la responsabilidad, objetividad, con la confianza que debemos también entregar a la comunidad educativa, podamos hacer una planeación y un alistamiento objetivo con nuestra realidad. Venimos recorriendo el camino para preparar a nuestras instituciones educativas para trabajar en una alternancia, alternancia que se dará cuando las condiciones sanitarias de la pandemia así lo determinen, como lo ha dicho el mismo gobierno nacional, y las condiciones de bioseguridad en cada una de nuestras escuelas dispuestas para recibir a nuestros estudiantes. En aquellas instituciones donde podemos retornar a las aulas, garantizaremos las condiciones de bioseguridad para que nadie esté en riesgo. También es importante ver que estamos haciendo unas encuestas con padres de familia porque ellos también tienen la palabra para esta decisión y por ello estamos generando todos esos mecanismos que posibiliten el regreso de nuestros muchachos en una forma alternada a nuestro colegio. Esa es la invitación, que trabajemos con toda la comunidad educativa en los contextos y en las realidades que ofrecen nuestras comunidades educativas. Las medidas anunciadas para garantizar los procesos educativos en todo el territorio nacional también cubren a la educación superior. Por esta razón, las instituciones de educación superior dieron inicio a la etapa de preparación y evaluación de protocolos para el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales. El Ministerio trabaja de manera articulada con las instituciones de educación superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano en cada espacio y contexto para así fortalecer el trabajo intersectorial y la comunicación permanente con las respectivas autoridades locales y regionales con el fin de preparar las condiciones de retorno, garantizando el bienestar de la comunidad educativa y siguiendo las exigencias de la emergencia sanitaria. En la universidad, desde que inició la pandemia, iniciamos con nuestra estrategia de presencialidad asistida por tecnología. Logramos que los estudiantes tuvieran sus equipos portátiles a través de la dotación de la universidad y a algunos les ayudamos con los procesos de comunicaciones y conectividad. El apoyo de las políticas gubernamentales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ha sido clave para nosotros para seguir todas las orientaciones. Ahora, a partir del primero de junio, iniciamos un nuevo proceso que tiene que ver con las prácticas de laboratorio y presencialidad en la universidad. Para eso, diseñamos unos protocolos con la guía del Ministerio de Educación, donde han sido varios factores de importancia. El primer factor importante es la construcción de un software que se llama CES en Casa, articulado con Medellín Te Cuida, que tiene que ver con toda la medición de riesgo que pueden tener nuestros estudiantes y nuestro personal de la familia CES. Lo segundo son las medidas de pico y facultad, donde distribuimos las facultades en diferentes momentos para no congestionar la universidad con todas las personas. Lo tercero fue el pico y día, donde las facultades tienen unos espacios para las prácticas de laboratorio. Esto ha tenido éxito. Continuamos y continuaremos de acuerdo a las políticas trazadas y a la continuidad que tenemos que tener como universidad dentro de los programas que estamos realizando. Muchas gracias, Ministerio, por el apoyo. Muchas gracias, Presidente, por todo el apoyo que nos ha dado con las políticas gubernamentales. Aves, yo iba atendiendo todos y cada uno de los protocolos del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y del Gobierno Municipal. Desde luego, del Ministerio de Educación Nacional. El tema que nos convoca siempre y nos ha convocado con el coronavirus es la presencialidad de nuestros estudiantes. Por lo tanto, hemos venido trabajando todos los protocolos para las diferentes actividades en los laboratorios, en las aulas, en las oficinas, en todos los espacios que las diferentes comunidades en un momento dado pudieran utilizar nuestros espacios. También hemos conversado con estudiantes, inclusive con padres de familia, de mirar la alternativa que tiene que ver con el tema de la triangulación en alternancia. Es decir, trabajo en casa, un poco de virtualidad y naturalmente presencialidad. Esta última estamos preparados para ella y la haríamos con la responsabilidad y la gradualidad que amerita, obviamente, esta situación. Por tanto, considera el tecnológico de Antioquia que es una buena alternativa para que algunos estudiantes que están pensando, lo han dicho desde luego, que quieren presencialidad, lo podamos hacer de manera responsable sin ningún tipo de inconveniente. Si el gobierno nacional decide tomar esta alternativa de alternancia, pues naturalmente nuestra institución tecnológica de Antioquia está preparada para atenderla en el momento sin ningún tipo de compromiso. En medio de la emergencia por el COVID, las instituciones de educación superior han demostrado su compromiso y avanzan en la puesta en marcha del Plan Padrino, en el que participan como aliadas el 42% de las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas del país, bien sea como acompañantes o como instituciones acompañadas. A la fecha, 126 instituciones de educación superior de 27 departamentos forman parte activa del Plan, brindando o recibiendo apoyo para fortalecer sus prácticas pedagógicas virtuales. De estas, 30 instituciones aportan sus capacidades para acompañar a las 96 restantes. El proceso de acompañamiento que estamos buscando tiene principalmente dos frentes. El primer frente es un frente pedagógico, capacitar a los docentes de otras instituciones en modelos y procesos pedagógicos asistidos con tecnologías de información. Y el segundo es la parte de herramientas tecnológicas que les permitan a las universidades dar las clases a través de estas plataformas. Cuatro décadas nos acompañan para ofrecer desarrollos pedagógicos y tecnológicos de nuestra universidad, apoyando también el programa Plan Padrino. La UDigital dispuso a la comunidad de cursos de ambientes digitales de aprendizaje, sin ningún costo y con certificación de 48 horas de formación para quienes completen las actividades. Las principales actividades de nuestros docentes con esas instituciones apadrinadas son los referentes pedagógicos virtuales, las principales modalidades y pedagogías activas y el manejo de las plataformas virtuales. Reconocemos que el Plan Padrino es una oportunidad invaluable de servir al país a la modernización y desarrollo de la educación superior. Queremos compartir con las cuatro instituciones que nos ha asignado el Ministerio, en Pasto, en Ciénaga, en Cartagena y en Medellín. Con este acompañamiento pretendemos actualizar los currículum, la pedagogía y capacitar a los docentes, asesorar en las distintas plataformas que hoy se están usando en el mundo para la educación remota. Estas son buenas noticias para el sistema de educación superior colombiano que a través de esta iniciativa del Ministerio de Educación Nacional ha logrado convertir una situación de coyuntura en una oportunidad privilegiada para hacer del país un gran laboratorio de innovación educativa. El Plan Padrino es una muestra más de la importancia del trabajo colaborativo que nos permitirá enfrentar juntos los desafíos que hoy se nos presentan. En Colombia, la educación es de todos. Desde la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Educación adelanta un trabajo articulado con la comunidad educativa y con las autoridades departamentales y municipales para dar continuidad a los procesos educativos en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y educación superior. Estas son algunas de ellas. El Gobierno Nacional actúa con oportunidad y responsabilidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por esta razón, de cara a la emergencia sanitaria, ha tomado las medidas pertinentes para que los estudiantes continúen aprendiendo. Como apoyo al proceso de estudio en casa, se han puesto a disposición de niños, jóvenes y maestros herramientas como el portal Aprender Digital. Contenidos para todos. La programación de televisión educativa a nivel nacional y la alianza con canales locales y emisoras comunitarias con el fin de llegar a la ruralidad. El programa me parece que es una herramienta maravillosa de educación. Además que me encanta la dinámica que le están dando al programa porque usan actividades lúdicas y pues hacen que los niños se engarguen. El programa fue excelente porque nos enseñaron a prever situaciones con el coronavirus o COVID-19. Y los invito a todos a ir a tu casa todos los días a las 10 de la mañana a enseñar colombiano. Se han destinado 400 mil millones de pesos para la adquisición de material de apoyo pedagógico, así como recursos al programa de alimentación escolar para garantizar un complemento alimentario en el periodo de la educación en casa. La verdad es un programa muy bueno porque por el tiempo, pues por todo lo que estamos viviendo, estamos pasando por una difícil situación, ¿cierto? Entonces estas ayudas nos sirven mucho para nuestra familia. En alianza con Mintic, se realizó la entrega de 83 mil 345 computadores y se sigue avanzando en la construcción de estrategias que apoyen la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables. En educación superior, se trabaja con las instituciones para continuar el proceso educativo en casa, ya sea con virtualidad o con modalidades asistidas por tecnología. Se destaca la solidaridad del sector con la estrategia Plan Padrino, IES, que busca que las instituciones compartan experiencias en el desarrollo de sus actividades académicas. Se suma el Plan de Auxilios del ICTEX y la Sinergia con Minsalud, asociaciones de medicina y facultades del país para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano. Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, se han podido brindar un conjunto de medidas de alivios financieros a instituciones educativas privadas, jardines y colegios, padres de familia, estudiantes, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, con el fin de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector. Se creó el Fondo Solidario para la Educación, que canalizará recursos para atender las necesidades del sector y mitigar los efectos del COVID-19, que incluye una línea de crédito para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados, la ampliación del Plan de Alivios ICTEX. Muchas gracias por el aplazamiento de mi cuota mensual de pago de mis estudios. También quiero resaltar que fueron muy amables y la ayuda fue muy rápida por vía telefónica. Hoy quiero agradecer por el beneficio de alivio de pago en el crédito educativo. En este momento de dificultad con el COVID-19, es muy importante para mí y para mi familia este beneficio y este apoyo durante la época de estudios y en esta época tan difícil. Considero que todas las acciones del Estado que estén encaminadas a apoyar la formación superior de jóvenes en el país son sumamente valiosas. Puntualmente con la coyuntura que se presenta por el coronavirus, han apoyado completamente mi formación en el exterior como especialista. Considero que en momentos de crisis, el apoyo a instituciones del Estado es sumamente valioso y son estas acciones concretas las que ayudan a superar la crisis. El apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes, prioritariamente de estratos 1 y 2 de las instituciones de educación superior públicas y una línea de crédito para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, el Gobierno Nacional continúa dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo. En este cuatrenio, las instituciones de educación superior públicas recibirán 4.5 billones adicionales para infraestructura, sanear finanzas, vinculación y cualificación docente, investigación, bienestar, permanencia, regionalización y ciencia y tecnología. También se destinaron cerca de 895.700 millones para el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes en todo el país. Para mitigar la deserción a lo anterior, se han sumado recursos de las entidades territoriales. Estos 895.700 millones contemplan los estudiantes beneficiados con el programa Generación E, a los que se suman recursos adicionales para apoyar a los estudiantes de menores recursos. En este año, Generación E llegará a más de 160.000 estudiantes beneficiados. Se aprobaron 250.000 millones del Fondo de CETEL del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento de laboratorios de bioseguridad en regiones. 104.000 millones irán a universidades públicas, lo que mejorará capacidad de investigación en territorios. El gobierno nacional crea además una nueva línea de crédito con FINDETER por 200.000 millones para generar planes de apoyo a los estudiantes de las instituciones de educación superior orientados a promover su permanencia. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al sector y hace posible que la educación no se detenga. En una emotiva e histórica ceremonia virtual encabezada por el presidente Iván Duque, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se le hizo un reconocimiento a los 12.721 estudiantes de 337 colegios de calendario B pertenecientes a 17 departamentos que recibieron su título de bachiller, demostrando así su gran capacidad de resiliencia en medio de las situaciones que alteraron su día a día por cuenta de esta pandemia. En esta fecha especial, el gobierno nacional rindió homenaje con una ceremonia virtual a más de 12.700 estudiantes de grado 11 de colegios calendario B, generación 2020. La clase del 2020, los graduandos del 2020, son la generación de la resiliencia, la generación que enfrentó esta gran adversidad y la va a convertir en la gran oportunidad para Colombia. El presidente de la República, Iván Duque, en compañía de la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, reconocieron el esfuerzo y compromiso con el que estos jóvenes culminan su educación media y hacen el tránsito a la educación superior. A ustedes, quiero decirles que les tengo toda la fe. Estoy convencida de que la generación 2020 es la generación llamada a la transformación. Estoy convencida de que la generación 2020 es la generación llamada a liderar el camino a un nuevo mundo. Hoy es un acto de afecto, de reconocimiento, a un trabajo de los maestros, de los rectores y a ese amor que acompaña todas las etapas de los estudiantes. Y este ha sido un año que ha sido un año atípico, pero ha tenido la riqueza de tener a la familia acompañando todo el devenir y unos maestros ideando, creando e innovando. Tomemos esto como una oportunidad para crecer, para disfrutar cada uno de los momentos que vivimos, para aprender nuevos saberes y fortalecer aquellos que poseemos. Con la participación de graduandos de todas las regiones del país, quienes vía internet se conectaron con la ceremonia y con la presencia de rectores de distintas universidades y científicos destacados, esta celebración exaltó el reto que implicó terminar sus estudios en medio del aislamiento preventivo e incentivó a miles de jóvenes a continuar construyendo país. Antes de despedirnos, queremos seguir invitándolos a continuar cumpliendo rigurosamente las medidas de autocuidado para evitar la propagación del COVID-19. Acciones como el lavado constante de manos, el uso obligatorio del tapabocas, mantener la distancia social y evitar las aglomeraciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Camilo, 27 años, sale a trotar, invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua, la comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.